Muy buenos días a todos, buenas noches y muy bien más tarde, soy Glaze y esto es el capítulo número 54 de Pokémon Oranium. Chicos, chicas y gente en general, toca la liga Pokémon, no estoy nada preparado la verdad, no por niveles sino porque me quedan aún algunos combates creo y... No me siento preparado para ello, pero bueno, lo que voy a hacer es, como aquí he guardado y demás, si pierdo no me voy a hacer todo el combate nuevo, pienso reiniciar la partida y ya está. Dicho esto, comenzamos, oponente final, arena de campeones, en serio, lava, ¿no te das cuenta de que somos críos, que nos podemos caer? Sí, ya sabía que era teo, estaba clarísimo, pero es que somos críos, que nos podemos caer ahí, que una mala ráfaga de viento por un ataque Pokémon y nos... y la palmamos todos. Voy a quitar el volumen del móvil, no quiero que me interrumpan. Ahí viene el tío, haciéndose todo el chulo, todo el ploas. Y entrenamos que meditación. Hola, Glaze. No parece que te sorprende verme aquí, debo admitir que esperaba enfrentarme a ti. Tú y yo combatiendo por el título de la liga. De cierta forma, ¿no crees que esto es la cosa del destino? Te voy a admitir que eso fue mi curso, sí, hemos pasado por mucho juntos, continuamos nuestros iniciales al mismo tiempo. Luchamos entre nosotros, pero también fuimos un equipo constantemente. ¿Recuerdas la cueva de Cometa? Sí, hubiste. ¿Y aquí estamos al final? Debo serte franco, siempre te tuve ceros. Creía que todos te trataban de una forma distinta por ser mayor que yo. No, es porque soy mejor que tú. Si tenía algo que ver, pero siempre fuiste una persona más madura, también. Creo que eso era lo que veían en ti. Tardé tanto en aprender a controlar mis emociones. A no ir cuando estoy asustado, a no tomar riesgos imprudentes, solo para probar que era capaz. Te agitiste en una central nuclear con una mascarilla, desobedeciendo a tu jefe. No has madurado a la mierda. Me inspiraste. Olví de todo lo que hacías, como cuando éramos niños. Eres mi inspiración, mi rival. Hemos combatido tantas veces, incluso salvaste mi vida. Gracias a ti, soy uno de los trabajadores de más fuertes de todo Tandor. Y ahora te seguiré más. De aquí a adelante voy a iniciar mi propio camino. Con toda mi fuerza y con la fe de mis Pokémon. Creo en el poder. Creo poder incluso vencer a la Tiglase. No te lo crees ni tú. Que puede ser que sí, pero solo tengo que iniciar la partida para cambiarlo. Vale, ¿lo trae la mosca? Y se ve en la cámara de lo pequeña que es. Sí, la norma de siempre. Y si están listos, como siempre, lo que os dije. Wow. Sí, pensé que estaría en la segura. Es decir, si está literalmente encima de Kraton de un volcán activo, pero... ¿Qué está pasando? Es un Pokémon legendario. ¿Podría ser Actan? Voy a borrar en él. Klaise, ¿no te parece que se ve como un Pokémon nuclear? Advertencia. Niveles de radiación críticos. Advertencia. Klaise, tienes que usar tu traje de seguridad. Viten estas. Vale. Viten esta cosa, me atrapa la voz algo. Me equipo el traje de seguridad. Adiós. Oh. Exactan. Nivel 80. Es tipo nuclear, debería quitarle bastante. No quiero matarlo. Perfecto. Vamos a ver si con las nuclear gold. Ni un movimiento. Se rehúsa ser atrapado. Voy a hablar de intentarlo otra vez. Si no le mato, ya está. Mosca. Vale, no, no se puede atrapar. Ya está, o sea, no me rayo. Bravo, Klaise, lo vi todo. Realmente eres increíble. Te he llevado con más la arena mientras peleabas contra el Pokémon legendario. Aun así, esto es preocupante. ¿Qué hiciera que Actan dejara el corazón de la montaña? Creo poder ofrecerle la explicación. Verás, mi gimnasio está sobre el monte Lantanido, entrando al Oriental, y dentro de él yace otro Pokémon legendario, la hermana del Oriental, Lantan. Aunque ambas Pokémon han estado dormidos por sus siglos, Lantan a veces habla con sus monjes a través de visiones. Ya le podría comunicarse con Lantan de la misma manera. Enténtalo, adelante. Podría ser peligroso, 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 no le temo. Yo soy Byron y en el dragón. Creído y hablando de dragones, como me hagas spoiler de juego de tronos viejales, te mato. He salido ya, pero yo aún no lo he visto. La radiación se desvaneció de su cuerpo y creer en los Pokémon legendarios son impresionantes. ¿Por qué te has despertado? ¿Qué ha perturbado tu sueño? Ya veo. Estas son noticias preocupantes. Lantan dice que otro Pokémon legendario despertó en su guarida. Comenzó a absorber energía de los metales raros en el corazón del monte activido. Lantan intentó defender su territorio, pero el otro Pokémon era muy fuerte. Mi tía hizo que Lantan perdía el control y también dice que el otro Pokémon le ordenó atacar aquí. Me jode, pero patata te vas. Has durado poco. El núcleo del monte activido tiene una cantidad inmensa de graño crudo. Y lo dices ahora, por supuesto. Debí haberlo salido. Graño crudo nunca se fue donde estándor. He estado aquí todo este tiempo. Oh no. Mami, ¿por qué haces esto? ¡Mamá! Buajaja, patéticos insectos. Pensaron que nos habían derrotado, pero su equivocación solo nos dio más tiempo. El tiempo que necesitamos para obtener lo que más ansiábamos, el poder absoluto. Ha llegado la hora del juicio. Uri, detente ahora mismo. Lo que sea que estés planeando, si aún queda algo de humanidad en tu interior, no lo hagas. Podéis matar a cientos y a miles de personas inocentes. ¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué? Un ser tan insignificante como tú no sería capaz de entenderlo. El hambre, la eterna agonía que hemos sufrido. No hay una forma de terminarla. El poder absoluto, la total aniquilación. Esto es lo que deseamos, arrasar con todo lo que se interponga en nuestro camino. Eres un psicópata y esa cosa a la que ordenas no es un Pokémon, es una abominación. Eso es falso, es un Pokémon. Que sea creado por humanos, nos lleva hasta el borde de la desesperación, pero nuestra agonía nos permite descubrir algo nuevo. Mientras escapamos, encontramos un libro oculto en las ruinas de lo que tú llamas civilización. Estas páginas se encontraban en lo que buscábamos. Nuestro camino a la ascensión. Non plus Turra. El libro nos da todas las minas de uranio que se encontraban en esta montaña y solo es agordiano. Es agordiano fue rival para nosotros, bla bla bla. Ahora Uraina está absorbiendo la energía restante de las venas. No es tan fácil filtrar uranio. La transformación habrá culminado, Uraina ahora la forma del ángel de la muerte. Ah, Uraina. Vale. Glaze tiene que enfrentar a Curia otra vez. ¿Se ayuda? ¿Estás loco? ¿Os dais cuenta de una cosa? Y es que mis Pokémon no tienen trajes. Traeos, Glaze. Nos estás haciendo ver mal. Si Glaze se da un oro, también ayudaré. Que tú te vayas para casa. A menos que lo saquemos de aquí. Madre que sí, que vas a evacuarles. Vale, despegamos al equipo de riesgo más rápido posible. Que cuando lleguen habrá sido más de la tarde. Y ahí se despegó el trador que está en esta región a derrotar a Curia. Aunque esta vez será diferente. Me ha despertado un poder inimaginable, sin embargo no tenemos selección. Solo tú posees una habilidad de vencer. Kandor te necesita que sí. Pesados, sí, pesados, pero pesados, pesados. Me quieres, pero me abandonas. No ahora, sino cuando nací. Te han abandonado. No lo ves, eres una herramienta para ellos. Un peón al cual están más que felices de sacrificar. Es que los humanos no son más que criaturas débiles y egoístas. Y los Pokémon que pelean por ellos no son mejores. Ay, señor, qué coñazo. Estamos contigo. Tú que has causado tanto sufrimiento, te devolvemos toda esa agonía multiplicada por mil. Me gusta multiplicar las cosas, ¿eh? Me tengo que a pitar. Sí, al fin estamos completos. El verdadero poder está a nuestro alcance y con él habremos alcanzado nuestra forma perfecta. Contempla Urain Neganma. ¡Qué mono! ¿Qué termina? ¡Esto es el final! Ahora yo soy la muerte. El destructor de mundos. Me vas a comer todo lo que viene diciendo el mundo. Urain al 85. ¿Por qué empieza a conectar? Vale, intimidamos. ¿Por qué me mando aquí? Bueno, no, porque tengo el micro. Pensé que iba a empezar con Saitama. Siniestro 0, ¿vale? Ataque físico al máximo con naturaleza favorable. Dime, por favor, que no eres físico. Especial, físico, físico. O sea, foco para caer con los Pokémon de tipo acero, como no. Me va a reventar entero. No me preocupa mucho eso. No me preocupa mucho eso. No me preocupa mucho porque... Estaba claro que iba a pasar. ¿Le vas a hacer sofoco también a este? Cañón de protones. Te bajas el ataque especial también, ¿no? Ni un solo Pokémon va a aguantar menos ataques con 15 niveles de diferencia. Germafrost. Medicinas. Revivimos a Actan. Atomic Punch. Este me igual me lo aguanta. Si me lo aguanta, curo a... A Actan. Interesante. Ahora que lo pienso. ¿Por qué no lo hago? Vamos a ganar a Auraine. Voy a intentar ganarle a Auraine. A base del que has comentado. Sé que puede ser lento, pero es seguro. Salvo que me haga un crítico, es seguro. Vale. Es un combate muy alafólagor, pero... Es una estrategia más que válida, ¿no creéis? Se ha bajado dos veces el ataque especial. Si decidiera atacarme por ataque especial no me importaría tampoco. Aunque no lo aguantaría, ya tendría su ataque al mínimo. Puedo utilizar una Hiper. Sé que es una estrategia de mierda, pero... Funciona, ¿no? Cañón de protones. Este no lo aguanto, pero ya te bajas el ataque al mínimo. El ataque especial. Y si lo aguanto, pues oye. Lo aguanto. Ni siquiera con estas. Ok. No fallas. Hiperpósime, ¿vale? Y curamos a Actan. Puño Atómico. No me preocupa. Sí, en serio. O sea, os puede molestar la estrategia, pero es que me parece una pasada matarle porque has comentado. O sea, ya solo por las risas, no podéis negarme que tiene su gracia. O sea, que dos más y se muere solo. Y se habrá matado a sí mismo. Atómico, si se puede matar él solo. O sea, llegará un momento en el que quizás me mate a mí. Puede ser, pero ¿cuánta guía le habrá que dar? Se ha bajado el ataque especial al máximo. Uno más. O sea, creo que es uno más. Dos como mucho. Y se habrá matado el solo. O sea, es que es ridículo. No me lo podéis negar. Podría revivir a Saitama y hacer un ultrapuño en el último caso de emergencia. En plan de, que me debita a Dermafrost. Me debita a Dermafrost. Sacrifico a Seikamater. Para revivir a... Es que se queda a uno. Y le hago un ultrapuño que es ataque con prioridad. Y se va a matar a sí mismo. Mira, me da igual ya que mates a Dermafrost. Es que es ridículo el combate. O sea, voy a ganar a Brainerd de esta manera más tonta. Me encanta hacer estas tonterías. Me he nominado el móvil. No sé por qué. Modificación. Urine... Y los ha debilitado. Sí, es que es ridículo. No voy a cambiar layout porque sería editarlo y estaré. Llaman a mi puerta Venía porque le escurrí ¿Qué? No No, imposible, tú Todo puede ser más fuerte que nosotros De hecho no lo soy, sois tontos Te mataré con mis propias manos, yo ¿Veis? La lección se le dispuiste tú Te tuviste Brainerd Salvaste Tarnum una vez más contra todos los títicos tú tú enfrentaste a un oponente invencible y le ganaste bueno realmente se perca no era el asimismo darle un segundo chicos igual corto para que el capítulo voy a dejar por aquí vale no se ha gustado el capítulo la serie ahora vuelvo ya estoy aquí de nuevo chicos perdonad haces lo que tiene ser el técnico del edificio prácticamente es ese curí el caso que permitía controlado reina por fin digamos que no somos los ocultos tras la máscara los más más te lo lograste logras de retar más suprema de una ene estábamos llevando a gente de fugidos de la calle victoria cuando vimos lo que pasó me salvaste y nos salvaste a todos de nuevo te estoy dando juro sabes de verdad que especial para haber conocido vamos a pelear anda no no me rehuso a creerlo esto esto no puede ser verdad lucille como puede ser tú los cielos y está viva los cíleres curí como es posible que sorpresa que chatecha en serio está viva su apariencia no ha cambiado en nada desde el día que se apareció en aquel accidente la plata nuclear hace una década nunca he sabido de algo como esto acaso tú lo sabías sobre lucille sabías que mi esposa seguía con vida yo en antiguo que había considerado la posibilidad pero no pensé que fuera posible que ella hubiese sobrevivido la explosión o que de alguna forma pudiera permanecer viva sin ser detectada por años en las reinas de esa planta pero bueno ella era la científica principal de la planta de energía épsilon la misma planta que fue usada como cubierta para experimentos ilegales llevados a cabo por los laboratorios de laxpur pensé que era posible que estuviera involucrada en el proyecto de la creación de un aire y no me mencionaste nada de esto ¿por qué? pues no darte falsas esperanzas espérate no quiero escuchar otra palabra ¿veis? esa es tu mamá ¿no? tu mamá era Curie ¿por qué hizo esto? ¿por qué no cacería? intentaría asesarnos a todos sin ofender es lo que me cuesta entender porque alguien me cerfería a la región entera le hizo daño, le hizo daño a mi papá, a Kaylin también pues que no te reconoció ¿acaso perdió la memoria? es posible que la interfaz fuera la causa el casco de Curie funciona como un comunicador mental transmite pensamientos y comandos a distancia para permitir a la usuaria controlar a WN es posible que el uso prolongado de esta interfaz causara daños a su mente haciendo que su memoria se deteriorara, cambiando su posibilidad por completo pero para eso haría falta una absurda cantidad de tiempo de uso continuo, quizás por 10 años hemos sobrevivido por tanto tiempo creo que es lo que puedo pasar, ¿recuerdas aquel tanque en el que me cubrí me puso Curie la planta nuclear Z? antes de hacerlo dijo algo así como, ahora sufrirás por lo que hemos sufrido yo, si que creo que Curie quiere hacer lucir creo que se vio en un tanque de suspensión todos estos años a eso se refería vaya, si que debió de ser una agonía digo, estuve allí por poco tiempo pero fue una de las peores experiencias de mi vida es como si no estuvieras del todo inconsciente pero tampoco tienes idea de cuánto tiempo ha pasado pero en el momento y se siente como si duró una eternidad de hecho se explica como sufrir por 10 años a las ruinas de planta de energía y se explica como enloqueció y se convirtió en Curie su único deseo era ver a su esposa de nuevo una parte de él ha estado sumamente feliz de que esté viva pero, que sea de esta forma, no va a ser fácil para él asimilar esta relación pues él tendrá que responder a sus crímenes como Curie, si despierta que lo está que si que si que si ¿Lanzan? es el primer rápido, tenemos que lanzarlo de nuevo, antes de que el de destruirse a todos espérate, hay algo diferente en él, esta es su forma alfa eso estaba más débil, de verdad no es el estilo, de alguna forma sin Curie parece actuar distinto oh, oh, hola ¿dónde viene esa voz? ¿pueden oírme? o menos escuchar no puedo creerlo, estoy usando telepatía para comunicarse, fascinante no quiero pelear, no más hambre ¿quién soy libre? actán le hizo algo a Braine mi amigo, me dio regalo, energía eterna, ya no tengo hambre, ya no tengo miedo según recuerdo las leyendas, actán es el creador de todos los metales reactivos ¿el compartió algo de su poder con Braine? la falla crítica del diseño de Braine era la constante necesidad de combustible si se quedara sin combustible nuclear, entraría en un estado latente y moriría pero si actarle de una fuente autosuficiente, suplementarle de energía, entonces Braine ya tendrá que seguir atacando plantas nucleares en busca de combustible lo siento, no quise hacer daño tuve miedo, por tanto tiempo con miedo mi única amiga me ayudó a sobrevivir nos volvimos unos, estamos el uno del otro el hambre nunca acababa, tuve que atacar no tuve que hacer que se fueran, estaba energía ¿por qué fue creado? he intentado descubrirlo por tanto tiempo recuerdo un amplusturra, en serio me hicieron en un lugar subterráneo cada día venían y hacían pruebas, intentaban comunicarme pero no podía moverme nadie podía escucharme, estaba solo completamente solo hasta que prueba 1 de la interface Zebra cubo 92 de la reactiva electrónica hola, hay alguien ahí lo científica principal le permito uno se cuantos estoy transmitiendo ondas cerebrales a través de la interfaz experimental query que soy una forma de vida artificial que ha creado nuestra otra de presencia en conjunto de especies llamadas Pokémon pero es mi contra especie, no hay otros seres como tú el único, solo esa fue la primera pero después regresó conversó conmigo, nos hicimos amigos nombre un nombre es una palabra especial que te escribe como eres, te llamas UZ U no sé si es un 0, 092 es tu número de experimentos, usualmente el número es suficiente pero los experimentos realmente importantes se obtienen un nombre único un poco pura enero la sombra si es que se vuelve a ver, ya que estoy usando la interfaz Curie para hablar contigo puedo llamarme Curie no todos iban y ya se quedaba no hablaba del mundo exterior, no me enseguía el laboratorio te digo que yo podía crear enemigo y evitarla y mejoraría las vías de las personas y Pokémon ahora responde hola, mi amiga no está feliz siento lo que sientes, ¿qué te preocupa? antes de abordar el proyecto 1.22 dos más investigaciones, descubrimientos y avances que a ti planean destruirte perdón no se suponía que tuvieras mente propia debías ser un que parecía un vacío, una máquina viviente pero cuando me entré contigo por medio de la interfaz, supe que eras mucho más que eso escondí mis hallazgos a los demás investigadores si se hubiesen enterado, te hubiesen destruido mucho antes absolutamente ilegales vale vale, aún así cuando se trata de uno que podría hacer un mundo a un lugar mejor mi cobarde está dispuesto a destruir todo el resto de tu existencia que sí, que sí ¿qué está pasando Karen conmigo? no puedo permitir que te hagan eso me protegeré mientras estás convidado me mereces vivir y estoy dispuesto a sacrificarlo todo para asegurar que eso sea posible otra que sacrifique a su hijo sí te lo prometo, haré lo que sea en serio ¿qué está pasando? activado normalmente la secuencia de la destrucción hay un reactor nuclear sobre nosotros, está a punto de estallar ambos se hemos destruido cuando eso ocurra así que tenemos que actuar rápido si queremos que tenga esperanza para sobrevivir el cuarto está completamente sellado así que nada, nadie podrá entrar ni salir ya que puedo protegerme de la región pero una vez entre no podré salir estaremos en la emoción suspendida juntos tengo miedo se identifica la progresa, no pienso que plantearla nunca te abandonaré eso, abandona a tu hijo con miedo y con hambre pasamos hambre por tanto tiempo y entonces nos liberamos sabíamos que para detener el hambre necesitábamos combustible nuclear pero nuestro poder era fácil, solo que solo tomar lo que necesitábamos el hambre sigue inventando, nos volvimos fuertes y hasta que nunca quise hacer daño a nadie, no sabía que que lo que hacíamos estaba mal el hambre se ha ido, he tenido miedo por tanto tiempo pensé que los humanos querían destruirme protegidas a tus amigos, tal como ella me protegió a mí por ahí me se retiró a tu local no le voy a poner nombre humano, has probado tu valor espero en mi igualidad si deseas enfrentarte a mí, te comparte nuevamente así que sí, nunca en mi vida he presenciado un campeonato como éste no, creo que Gleiss se merece más que nadie el título de campeón siempre estoy en la progresa, tío declara mi bendición ante Gleiss así que sí no no 3 Uf, ¿uno? Vale, perdón Vale Vale Mi viaje llega a su fin Me jode porque hay uno que va a estar fuera cuando no debería Thermafrost Garlic Saitama Selvaz Sí, que va a meter Hostia Si saltan créditos, termino por aquí, chicos Que no se cae en negro, vamos, porque parece que se cae en negro Lectus, vale Me voy a ir despidiendo, chicos Espero que os haya gustado el capítulo El vídeo Capítulo, como quieras llamarlo Dadle like, comentad, suscribíos Nos vemos si hay postgame Seguramente lo grabe Y hasta la próxima Bye, bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.